Arbutusunedo Y os quería mostrar este ejemplar Que es un ejemplar De los muchos que tengo De esta variedad De Arbutusunedo Que es un arbusto Que alcanza de 4 a 7 metros de altura Y que podemos encontrar En toda la cuenca mediterránea Y también En Sudamérica Concretamente en los países De Cuba, de México En la parte central, en la América central Y en la zona norte De Sudamérica, del sur de América Pues ahí también hay ejemplares En la parte norte del sur de América Pues también encontramos Ejemplares de este árbol Ya digo, madroño Arbutusunedo Y este ejemplar fue un ejemplar Que ya tiene algunos años Que había sido recuperado a la naturaleza Lo recuperé en la zona del Baixo Miño Concretamente en el municipio Del Rosal Y eran árboles que estaban En el monte En una zona donde se iba A hacer una carretera Una autovía Y hubo que recuperar Me veis que estoy Pues tocando el árbol Y lo que estoy Es eliminando Que le apareció una plaga De cochinilla algodonosa Y es fácil La cochinilla La podemos Eliminar bien con los dedos A veces si podemos Es mejor no utilizar Inseticidas Entonces lo que estoy haciendo Son unos bichillos No sé si mostrarlos A cámara Pero bueno Los estoy matando Con la mano Porque los estoy viendo aquí Y son como unos bichillos blancos Que lo que hacen es Extraer la savia Atacan directamente A la savia Se pegan a los troncos Y debilitan el árbol Pero bueno Son fáciles de eliminar Se los localizáis Y aparecen sobre todo Cuando da el sol Y el árbol Recibe sombra Que es decir No recibe Las ramas Tapan partes Y ahí es donde nace La cochinilla En las zonas sombrías De la copa Es fácil de detectar Ya os digo Es un bichillo blanco Bastante feo Y de esta cochinilla Se hace Que lo tengo comentado En otros vídeos Pues se hace el tinte Para hacer el tinte natural Se hace la cochinilla Porque cuando la apretáis Se pone rojiza Y este ejemplar también Después lo voy a mostrar Nació Pues una plantilla De boca de dragón Que no la quise arrancar Está ahí en la base del tronco Dentro de la maceta Y después la voy a mostrar Boca de dragón Que es una planta Que la hay por Turquía Por Marruecos Por España Y es muy bonita Tiene unas flores muy bonitas Y se propaga fácilmente De ahí que Una de las semillas De una jardinera Pues cayó ahí Y nació ahí En otras macetas También lo hay El Arbutus unedo La traducción del nombre De Arbutus unedo Es comer uno solo Comer uno solo Hablando de los frutos Unos frutos Que veis aquí colgando Que os voy a mostrar Más de cerca Y que Suelen madurar En otoño Cuando la salida De las setas Y hay gente Porque lo hay Por los bosques mediterráneos Por los bosques Centrales De este país De España Y la gente Pues los come Y entonces Habla la palabra De Arbutus unedo De comer uno solo ¿Por qué? Porque estos árboles Si comemos mucho Son indigestos El fruto tiene un contenido Elevado en etanol Y se hace indigestos Si comemos nos puede dar Problemas estomacales Si comemos muchos También se puede utilizar Para hacer licor También se hace licor De estos frutos Del madroño Se hace mermelada Y tiene muchas llaves Digo Mermeladas Confituras Se pueden hacer Con el fruto Del madroño Y es un árbol Que se utiliza Mucho para plantar Como árbol ornamental Porque es un árbol muy bonito Sobre todo por las vallas Por otro lado También hay gente Que no lo cultiva En sus jardines Porque cuando empieza A tener fruto Empiezan a caer Cuando maduran mucho Las vallas Los frutos Y claro Se crea bastante suciedad En donde están emplazados Se puede cultivar Como veis fácilmente En maceta Y tiene unos cuidados Sencillos Sobre todo Evitar zonas frías Le encanta El calor No le gusta nada En las bajas temperaturas Sufre bastante Con las bajas temperaturas Por eso en invierno Si son inviernos muy fríos Pues no muere Pero se pone bastante feo Ya lo digo Siempre A pleno sol Ahora A esta altura del verano Mediados de verano Siempre es mejor podarlo Se suele podar Desde primavera Podarlo bien Dejando tres Por cada rama De dos Perdón De una a dos Pares de hojas Entonces cogemos Y vamos podando Todas las ramas Porque si no El árbol Se va Va a A crecer mucho En hoja Y no va a dejar Madurar el fruto Y Y yo para mi Queda más bonito Así podado Rápidamente se recupera Desde las podas Y nada más Abonar una vez al mes Durante todo el año Podéis utilizar abonos Abonos de origen animal O bajo bastante la dosis El resto de los árboles Sí que llevan Este abono Y nada más Abonar bien Evitar las heladas La poda Y no tiene nada más Es un árbol Que va a ser muy agradecido Que nos va a dar frutos Os voy a decir también Que hay ramas Que hay que evitar de podar Porque suele dar Las flores En las puntas de las ramas Pero Nos va a indicar Cuando dejamos las ramas Que se alarguen un poco Nos va a indicar Cuáles son las ramas De no podar Porque ahí vamos a ver El principio del ramillete Que después van a ser las flores Y después van a ser el fruto Y nada más Yo creo que hasta aquí ha llegado Es un árbol Que yo me sorprendí Yo no sabía Cuando empecé Mira Me he manchado con Con un Uno de los bichillos Que tenía Una cochinilla Es un árbol Que yo cuando lo voy a recuperar Creía Dice Va a ser muy dificultoso Porque es un llamador Y recuperado de la naturaleza Arrancarlo Porque tenía un poderío El árbol este Y otros más Que estaban a su lado Y cuando me doy Cuando me entero De que las Los algarrobos No tienen Pues No tienen lo que es La raíz La raíz principal No tienen raíz principal Entonces No tienen raíz pivotante Son como Tienen muchas raíces auxiliares Alrededor de la base del tronco Pero no tienen la pivotante Que es la que sujeta los árboles Por eso es muy sencillo Se va excavando Y se va eliminando Raíz de alrededor Y después lo levantáis Yo lo tengo dicho muchas veces Ejemplares que hemos recuperado De muchas dimensiones Los ponéis en el suelo Y no caen Debajo del tronco Son totalmente Llanos No tienen raíz Las tienen alrededor Y nada más Bueno Espero que seáis felices Y mostrar este llamadori De esta corteza Que si os fijáis Es una corteza La madera Es una corteza rojiza La madera del madroño Es una madera muy dura Casi tanto como la del buzo Y para trabajarla a veces Pues hay que trabajar fresas Bastante potentes Porque si no No las quema Y a pequeña velocidad Y para aserrar Igual la madera Es una madera muy dura Nada más Vamos a ver ya Este ejemplar De arbutus unedo De madroño Más de cerca Espero que os guste Ver sus frutos Y ver las características De la corteza y demás Tiene una parte del tronco Muerta y central Que igual quería ahora Un tratamiento de madera Pero bueno La dejé así un poquito Más natural Porque aguanta Que no pudre Porque ya lo digo Es bastante resistente Y no hace falta Ni darle tratamiento Vamos a ver más de cerca Este ejemplar Este llamadori De arbutus unedo Como digo Siempre sean felices Ahora os voy a mostrar Esta cara Después voy a parar Un momento La grabación Para volver a iniciarla Desde la otra cara Como os decía Ahí veis los frutos Del arbutus Estos Como decía La traducción Arbutus unedo Comer solo uno Estas son las vallas Que ahora mismo Están verdes Después se Cogen hacia el otoño Cogen un tono rojizo Veis cuántas tiene Vamos a bajar un poquito Y ahí veis La cantidad de frutos Que tiene Y lo que os comentaba Evitar Ahí tenéis Si veis una rama Que tiene Estas Estas como pequeñas Que van a aparecer flores Como pequeñas escamas En estas ramas No vamos a podarlas Ahí veis Os voy a mostrar Otra rama Ahí veis Estas ramas Que tienen Pues Estas pequeñas Formaciones Que es lo que va a ser La flor Ahora os hablaba De la bola de dragón Ahí se puede ver Voy a apartar un poquito Las ramas Ahí veis Nació ahí Y yo no quise Voy a girar un poquito Voy a ver si Se pueden ver Estos son los bichillos A ver si los Distinguís Este blanco Que veis ahí 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 Por encima de mi dedo La cochinilla Esta ya está muerta Y fue eliminando Tenía bastantes Esto de vinita Aquí hay una Ahí vais a verla A ver si la distinguís A ver si Ahí Ahí hay una Ahí se puede ver Donde está mi mano A ver si la apreciáis Ahí está tapada por las hojas A ver si puedo girarla Para que la veáis mejor A ver si hacia la luz Ahí en el centro Donde tengo el dedo Ahí Ahí en la parte de arriba Esta es una cochinilla Se eliminan así fácil Con la mano Las matamos Vamos retirando Poquito a poco Y ahora vamos a girar Ya os decía Esta es la parte muerta Del tronco Tiene Vamos a girar poquito a poco Ahí veis la otra cara Ahí da más el sol Ahí es las partes muertas Del tronco En la base Ahí tenéis la boca De dragón Y este es el color Que van cogiendo Rojizo Ahí veis ahora Ahí en la luz Sí que se puede ver Vamos a ver Ahí Ahí tenéis una cochinilla Y se eliminan así Quitándolas con la mano Las matamos Las vamos viendo Si tenemos paciencia Las eliminamos todas Esta es otra de las caras Vamos a ver Ahí Vamos a ver la otra cara Ahí tenéis los saquitos de abono Que andan los pájaros Y esta es la otra cara Del madroño Voy a abrir el plano Y ya aquí me despido Espero que os haya gustado Este vídeo De este llamador Y Que algún día Tendré que comprarle Una maceta Acorde Ya para trasplantarlo Y dejarlo ya Por un tiempo En esta maceta Una maceta de más calidad Pero bueno Esto será Más adelante Hasta pronto amigos Adiós Adiós Adiós